Vale, lo que iba diciendo, hay algo raro, ¿vale? Porque en el XML me salen más paradas que las que me salen luego en el HTML. ¿Por qué? Pues no lo sé. Entonces, y además, no, y lo que es peor, no veo ninguna excepción, ¿vale? O sea, yo aquí me vengo aquí y no veo ninguna excepción de nada. Así que, me voy a poner un puntito de ruptura y me lo voy a poner aquí. No, me lo voy a poner aquí en el que fabrica, aquí en el que es HTML. ¿Vale? Porque algo me dice, aquí hay algo chulo, ¿vale? Así que me voy a poner un puntito de ruptura a ver cómo llega lista paradas, a ver cuántas paradas me trae y a ver qué pasa. ¿Vale? Entonces, me voy a debuguear, switch, vale, me pongo encima de lista paradas, me dice que hay 200 y pico, correcto. O sea, si os dais cuenta, en mi HTML, no sé si lo tengo aquí todavía, no lo tengo, pero me salían 125 paradas. Sin embargo, aquí en este ArrayList me habla de 200 y pico, ¿vale? Me habla de destino de aeropuerto, que se llama N27, ¿vale? En los nuestros no salía ningún N, no sé por qué. Entonces, bueno, pues voy a poner un puntito de ruptura aquí, a ver cuando termine de rellenarse qué es lo que pasa. Me pongo encima de tabla. Vamos a ver el último elemento que nos sale aquí. Tablet, bueno, va por los bytes. Bueno, el último elemento, a ver, vamos a ir publicando. No sé, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que no me está sacando todas. Pero fijaos, fijaos, la línea 152 sí que me la saca. Sin embargo, cuando fabrica el HTML, no graba, o sea, me llega hasta la 125. Entonces, o sea, esta tabla, este HTML parece que esté bien creado. Vale, entonces vamos a, voy a seguir la pista, a ver dónde se joroba la historia, ¿vale? HTML tabla, bueno, pues aquí está todo, ¿vale? 146, o sea, digo 146 porque veo que hay una línea de la 146 que antes no me salía. Vale, entonces me meto dentro, este Pintu, y... Este es el Power, vale, me parece que ya sé que está la cosa, ¿eh? FileWriter, el tapichero... ¿Sabes dónde creo que está? En que no estamos cerrando el FileWriter. Vale, creo que es eso. Vamos a dejar de que siga, vamos a ver la tabla que nos crea. Vale, veis, se para en la 125, ya no nos pone más. Vale. Entonces, yo creo que es porque no estamos cerrando el FileWriter, entonces no nos graba todo. Vale, así que me voy a cargar esto, y vamos a ponerle un FileWriter.close, a ver dónde estamos, aquí. Yo creo que va a ser eso. Vale, entonces damos otra vez al Play. Esto es lo que nos saca, esto es lo que nos tiene que sacar la tabla, todos estos, ¿vale? Y fijaos que los hay con la palabrita SE, SE, la M, la N, ¿vale? Entonces, entiendo que ahí estaba el casque, y efectivamente ahí estaba el casque, porque antes, no sé si habéis fijado, esto era en 8 casques, y ahora son 15. Vale, entonces, ahora sí. Ahora sí están todas, ¿vale? Es por no cerrar el FileWriter, ¿vale? Vale, no sé exactamente cómo es, pero debe tener una limitación, y si no lo cierras, te escribe solamente un bloque de datos, ¿vale? Bueno, este es el ejercicio resuelto, como lo veis, fácil, difícil. Ha sido fácil. ¿El qué? ¿Ha sido cómo, Alex? Ha sido fácil. Vale, ha sido fácil, me gusta que digas eso. Vale, vamos a poner otro. Vale. ¿Eh? Oye, que el micrófono se ha oído, ¿eh? Ha sido, Alex. Vale, mira, el siguiente es uno que tiene la... es también de la... para parcial un XML, ¿vale? Fijaos, la M30 tiene cámaras, y hay un XML, que es el XML de la M30, que voy a ver si lo encuentro a las bravas, y si no ya lo busco. Os lo pongo en el Moodle, la ruta, ¿vale? Mirad, fíjate. El tráfico que hay de 30 cámaras, ¿vale? Fijaos, el XML es este. ¿Vale? Entonces, nos viene el padre es cámaras, a ver, vamos a ver el código fuente. Mira, aquí sí que nos pone el encabezado, ¿vale? Entonces, bueno, volvemos aquí para que lo lees. Tenemos cámaras, ¿vale? Pues, claro, esto... Bueno, sí, lo voy a dejar, lo voy a seguir grabando, porque así luego pongo a partir del minuto 6 la explicación del siguiente ejercicio, ¿vale? Entonces, cámaras, 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 ¿vale? O sea, entonces, está cámaras y tiene un montón de hijos cámaras. Cada hijo cámara tiene una hija oposición, que tiene su latitud, su longitud, y luego una URL. La URL, si yo lo copio y le pongo delante el HTTP dos puntos barra barra, súper importante, ¿vale? Si no funciona, es decir, pongo HTTP dos puntos barra barra y le pego esa movida, ¿vale? Pues esto es... ¿Qué? No habéis visto la M30 así en la vida, ¿eh? Bueno, pues esto es la foto de la M30 en este punto, ¿vale? Que no lo sabe, yo no sé dónde está, pero aquí nos lo dice la latitud y la longitud, ¿vale? Si queréis, pues podemos ir a Google Maps y tal. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagáis? Bueno, lo que yo quiero que hagáis con esto es una tabla con tres columnas, ¿vale? Bueno, o dos. Tres. Primera columna, latitud. Segunda columna, longitud. Tercera columna, una imagen con la foto, ¿vale? O sea, es una tabla HTML, primera columna, latitud. Segunda columna, longitud. Y tercera columna, una imagen con esta ruta, o sea, una imagen, o sea, una etiqueta de imagen con este source, ¿vale? Acordaos, lo repito, hay que poner delante el HTTP dos puntos barra barra, porque si no, no se ve, ¿vale? Vamos a ver esta, por ejemplo, esta fotito, que es lo que tiene. Otra vez hay un HTTP dos puntos barra barra. Lo pego. Vale. ¡Eh! Aquí hay un coche. Bueno, entonces, pues este código 18XT no tengo ni idea de lo que significa, ¿vale? Abajo viene la foto, ¿vale? Es más o menos en tiempo real, más o menos en tiempo real, ¿vale? Pero vamos, que igual encontráis fotos de hace cuatro días, que no os preocupéis, ¿vale? Que eso no hay problema, que eso es que yo lo estoy haciendo así. Bien, entonces, que lo he entendido, ¿vale? Entonces, os voy a escribir en el Moodle, que es lo que quiero que hagáis, ¿vale? Y lo vais haciendo. A ver, formadores TIC. Entonces, voy a poner la Moodle, ¿vale? Entonces, voy a parar la grabación.